Me ha recordado eso a Ibai Ryder y su novia cuando baja una cosa súper difícil y luego al final se cae y le dice él pero que haces que bruto eres se ha volado y tú cómo pasas los baches volando y me hizo volar sabes que estos son paraguayos no y he pasado mucho tiempo en paraguay también mucho tiempo muchos meses he pasado tiempo seguido ahí más de dos meses seguidos he estado cuatro veces en paraguay en total cuatro meses mi padre es que vivía en paraguay y luego íbamos de paraguay a cuba y es que falta mucho al cole de pequeña mucho mucho bueno me iba a cuba un mes entero en periodo de clases pero los trofes me perdonaban porque luego llegaba y sacaba todo dieces y sobresalientes ¿sabes? si tienes que pegar una blusa por otra claro me acuerdo de la segunda evaluación de de primero de la ESO que tuve 43 faltas y saqué nueve sobresalientes no no que cuando llegué me puse las pilas pero a tope pero en plan hasta que que tenía ganas porque me acuerdo yo porque me acuerdo yo en primero de la ESO nuestro primer examen mi mejor amiga y yo sacamos un 5 y un 5 y medio de matemáticas eso para nosotros era un desgustazo nos dieron la nota e hicimos las dos a la vez hicimos así sí nos miramos y dijimos madre mía esto no puede ser ¿eh? hay que ponerse las pilas nos dijimos y así fue fíjate en aquella época ya escogí la asignatura optativa matemáticas más matemáticas todavía si ves te lo dije que te lo dije me acuerdo un montón de esa clase nos daban clase las monjas monjas divertidas y listas y qué bien se preparaban las clases me acuerdo que empezaba la clase con emoción de a ver qué juego íbamos a hacer hoy de matemáticas y me picaba ahí al máximo sudando y todo para entregarlo a la primera y que me pusiera el positivo porque cada uno se refugia en lo que puede ¿no? en mi casa no me encontraba bien y para mí el colegio era como un refugio ¿sabes? mi... cuidado gente ¡hey! pasa pasa que yo no tengo tanto equilibrio como el semi vale felices fiestas estos son míticos ¿eh? de la bici Juan Marchante y Fernando Jiménez ¿tú sabes que con Juan Marchante en 2013 me subí Peñas Blancas? ¿sí? 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 qué bonito Juan Fernando también he vivido muchas aventuras buena gente muy buena gente Fernando es que ha sido compañero mío de carreras muchos años bueno le compré su coche ¿sí? ¿sí? el Renault Clio me acuerdo que me costó mil euros y tenía las bicicletas arriba en la vaca y valían las bicicletas cuatro mil cada una hola hola gracias costaba las bicicletas ocho mil euros y el coche viril claro ocho veces más las bicicletas ¿sabes que eso no lo subo? no 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 estas vacaciones podría haber me ido a algún sitio no han ido a ningún sitio por mis gatas pero podría haber me ido a las Maldivas o cuba o algo así ¿sabes? Necesito el mar y el sol Lo necesito Yo me acuerdo cuando tenía 14 años Mi hermano me dejaba su reloj este Que mide la profundidad acuática Y ya bajaba a 20 metros de pequeña Y lo mejor de todo Que era de forma segura Porque no No tenía ninguna lesión Y nada, y mira que nadábamos Y nadábamos Espera que me ponga la cámara Ahora, cuidado que resbala Estoy trabajando todavía Estoy trabajando Estoy trabajando, entonces nada Ahora vamos para mi casa Pongo a cargar las cámaras Y almorzamos Eso es el circuito de Cartagena ¿Los reconoces a los pilotos? Hola ¿Por el sonido de las motos? Hoy son de Tantela Ah Había dado un piloto de Ronaldo Ah Un piloto deiano Se nota que es piloto fuerte, como Borja o cosas así, se nota que le da al mango. Ya sé disipar las nubes. Y esta tarde se pondrán otra vez. No sé cómo me aguantas, ¿eh? ¿Por qué? No paro de hablar. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Te he comido la cabeza. Te he comido la cabeza. No, no. ¿Luego te retumba mi voz en tu mente? ¿No? ¿No estás soñando? No, porque luego la escucho en los vídeos, ¿sabes? Buena tela. Últimamente estoy en Lonely. Estoy grabando podcast. Les grabo voz. ¿Sabes? Porque a lo mejor voy en pijama y no me apetece... Porque tengo el pijama feísimo. Pero no me he comprado otro. Claro, no me dan ganas de hacer vídeos con ese pijama tan feo. Me tendría que comprar otro, ¿no? Sí. Y ya está. Y asunto arreglado. Pero es grabar podcast. Para contar mis cosas. Así que sepan en qué movida ando. Cuando quieras. ¿Quieres que grabe con la otra cámara también? ¿Puedo? Lo que quieras. Estoy grabando con esta, pero se va a acabar la batería. No, va a durar toda la bajada. Sí, sí.